Invita a correr los mil kilómetros de Branshatch, dos meses después. En Inglaterra. En Inglaterra. Y ahí también una experiencia muy linda, un día de lluvia terrible. En esa época las carreras no se suspendían, no se paraban por ningún motivo. Se corría permanentemente y fue una experiencia enorme. Lo que pudo hacer fue bueno, a tal punto que pocos meses después se hace la temporada internacional de Sport Prototipo Internacional en la Argentina. Claro, vienen todos a correr a Argentina. O sea, conseguían lugares para pilotos argentinos y de golpe yo me encontré que estaba inscripto, no sabía nada. A los demás pilotos argentinos había elegido el periodismo. Claro. Y a mí me aparece, me llaman del Club F que estaba inscripto para la carrera. Y yo digo, no, no. Año 60 y 71. Y era que venía un auto, otro, un Lola T210 con el equipo de Alain de Cadenet y se ve que, bueno, les habrá pensado que era el mejor piloto que los podía acompañar. Claro. Así que me anotaron directamente. Pero fue una carrera que recuerdo bien por un accidente. Sí, claro. Fue lamentablemente el accidente de Ignacio Junti. Claro. Y que se seguía corriendo, seguimos pasando por al lado con bandera amarilla en el sector, nada más, con el auto lamentablemente prendido fuego en medio de la recta. Qué barro, recuerdo. Yo estaba en la tribuna mirándolo. Y bueno, y tuve la satisfacción de ganar la carrera porque cuando me toca mi turno de manejo, llego para hacer el cambio de piloto y la carga de combustible y el equipo me sostiene en el auto y me dice, yo que voy, yo que voy. O sea, usted sigue andando. Sigue, claro. Y entonces, bueno, seguía andando una tanda más. Entonces paro para la siguiente carga de combustible y me hicieron seguir. Así que manejé cuatro horas y cuarto, la carrera de seis horas. Y bueno, pero vine avanzando, avanzando, avanzando y en el final estaba acercándome, luchando con Ronnie Peterson, que en esa época era el gran piloto. Y bueno, él terminó aliándose para afuera en la curón de Saloto, que en esa época realmente... Andaba muy rápido. Sí, estos autos iban muy rápido. Muy rápido. Y bueno, y pude ganar la categoría de dos litros. Lo que pasa no, no tuvo una gran trascendencia en ese momento porque ese día todo estuvo basado en el accidente. El accidente donde fallece Junty, que Beltois lo choca, ¿no? Beltois lo toca queriendo... Mirá, cosas de la época. Se había quedado sin combustible. Claro, y lo iba empujando, eso me acuerdo. Y lo iba empujando el auto para ver si llegaba a los boxes para poder continuar. Sobre la pista. Algo que hoy en día es inimaginable. Y bueno, así fue que él lo venía empujando el auto y Junty sale de atrás de otro auto que le tapaba la vicio y se lo lleva puesto. Claro, porque eran autos muy bajitos, no se veía nada delante. Y bueno, y ni bien le pega el auto de Beltois, que era un matra, se prende fuego. Que también era una cosa que ocurría en esos años. Claro, porque tenía los tanques de nafta delante, a los costados. Claro, al rozarlos. Corríamos con los 120 litros de combustible acá en los costados. Claro. Bueno, acá pasó lo mismo con Oscar Cavalén y Nino Siovial y tantos otros que tenían autos similares en el Sport, que eran una bomba de tiempo. Exacto. Gracias. Gracias.